¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí grabando, vamos a leer algún cuento, uno, dos, nos quede tiempo, de Angela Carter, que marca las naves, edición maravillosa, ¿vale? Tenéis la portada ahí en grande, y recordad seguirme en Twitch y toda la parafernalia esa del spam, que siempre es necesaria. Son cuentos muy macabros, punkis, algunos entre un satíricos, con un humor macabro, no sé. La verdad es que esta señora escribe bastante bien, así que vamos a ver qué cuento nos toca hoy. La verdad es que estoy siguiendo simplemente las páginas del libro, sin ningún tipo de idea o de temática, estoy siguiendo las páginas del libro. Ok, vamos, encendemos la luz, cerrar los ojos, eh. En la oscuridad, en la oscuridad. Y vamos a leer el cuento que se titula Los amoríos de Lady Púrpura. Dentro de la caseta rayas rosas del profesor asiático solo existía lo maravilloso, y de la luz del día no se sabía nada. El marionetista siempre aparece empolvado de una leve oscuridad. Propaga los enigmas más desconcertantes en proporción directa con sus habilidades, pues cuanto más vivas son la simbiosis entre muñeco inarticulado y dedos articuladores. El titiritero especula en un limbo no humano entre lo real y aquello que, aun cuando sabemos muy bien que no lo es, parece no obstante real. Es el intermediario entre nosotros, su público, los vivos, y ellos, los muñecos, los no muertos, que carecen de vida por completo y que imitan a los vivos al detalle, dado que, a pesar de que no pueden hablar ni llorar, son capaces de proyectar esas señales de significación que reconocemos al instante como lengua. El titiritero da vida a cosas inertes mediante los ademanes de su propia persona. Las varillas danzan, hacen el amor, fingen hablar y, finalmente, personifican la muerte. Aún así, llegado el momento, esta caterva de Lázaros, fuera de la tumba, se vuelve a poner en pie de un salto para la siguiente función, y ningún gusano baja por sus narices ni polvo alguno cubre sus ojos. Todos sanos vuelven a ofrecer sus breves imitaciones de hombres y mujeres con una exquisita precisión, tanto más perturbadora por cuanto la sabemos falsa. Y así, este arte, visto desde una perspectiva teológica, tal vez sea blasfemo. ¿Os estáis dando cuenta de lo bien que escribe esta señora? Escribía. Madre mía, todo esto para explicar el acto del titiritero, ¿no? La ventriloquía. No sé si lo he dicho bien. Aunque no era más que el pobre dueño de un espectáculo ambulante, el profesor asiático se había convertido en un consumado virtuoso del arte de las marionetas, transportaba su teatro plegable, el elenco de su obra única y diversas pertenencias, en una carreta tirada por un caballo, y, después de representar su espectáculo en muchas ciudades bonitas que ya no existen, como Shanghái, Constantinopla o San Petersburgo, él y su pequeño séquito llegaron por fin a un país de Mitteleuropa, donde de las montañas brotaban dientes tan afilados y poco naturales como los que garabatea un niño con sus lápices, una oscura y supersticiosa Transilvania donde a los suicidas los envolvían con ajo, les atravesaban el corazón con estacas y los enterraban en cruces de caminos, mientras los brujos practicaban sin cesar ritos de bestialidad inmemorial en los bosques. Solo tenía dos ayudantes, un adolescente sordo, su sobrino, a quien había enseñado su arte, y una niña huérfana y boba de no más de siete u ocho años que habían recogido durante uno de sus viajes. Cuando el profesor hablaba nadie lo entendía, porque no sabía más que su lengua materna, que consistía en un incomprensible golpeteo de cash y tés en staccato, así que no acostumbraba a soltar prenda en situaciones normales, y por más que hubiesen tomado caminos separados hacia el silencio, todos, al fin, habían firmado un pacto perfecto con éste. Pero, cuando el profesor y su sobrino se sentaban al sol fuera de la caseta por las mañanas antes de las funciones, sostenían interminables diálogos en lenguaje de signos, salpicados de grunidos sin palabras en voz baja y silbidos, que hacían que la coreografía silenciosa de su discurso fuese como la danza de apareamiento de las aves tropicales. Y estos métodos de comunicación, tan delicadamente alejados de la humanidad, le resultaban peculiarmente apropiados al profesor, que más bien tenía el aire de un visitante de otro mundo donde la manera de ser la rigiesen más los matices que las aserciones. Esto se debía en parte a su avanzada edad, puesto que era muy viejo por más que llevase los años con sultura, aun cuando, aquellos días, en aquel clima, siempre pasaba frío, de manera que andaba siempre envuelto en un mantón de lana deshilachado. Aunque, más bien, era consecuencia de su pacífica indiferencia por todo lo que no fuesen los simulacros de seres vivientes que él mismo creaba. Además, por muy lejos que viajase aquel séquito, ni uno solo de sus miembros había comprendido ni por asomo el exterior. Eran todos nativos de la feria y, al fin y al cabo, todas las ferias son iguales. Tal vez cada una de las ferias no sea más que un fragmento disociado de una sola e inmensa feria original que se diseminó inexplicablemente en una diáspora de lo asombroso. Sin importar su ubicación, una feria mantiene su atmósfera invariable y de coherencia propia. Hieráticos como los caballos del ajedrez, Los equinos pintados de los tío vivos describen círculos perpetuos tan inmutables como los de los planetas y tan inmunes al parcomundo de aquí y ahora, cuyos reclusos acuden a presenciar boquiabiertos tales portentos, tal liberación de la realidad. Las estridentes invitaciones de los voceros se hacen en una lengua más allá de la lengua, o quizá en esa ur-lengua del grunido y del ladrido que yace bajo toda lengua. Por todas partes, las mismas viejas se rapiñan golosinas pegajosas que parecen hechas solo para emborrachar de azúcar a las moscas, y si bien la forma de tales dulces excesivos puede variar de un lugar a otro, jamás su naturaleza. Un elenco universal de perros bicéfalos, enanos, hombres cocodrilo, mujeres barbudas y gigantes con taparrabos de piel de leopardo revela sus singularidades en las barracas de feria, y vengan de donde vengan, todos tienen en común el tétrico glamour de la deformidad, una internacionalidad que no respeta fronteras geográficas. Aquí lo grotesco está a la orden del día. Me ha recordado este pasaje, que es espectacular esta señora, madre mía. Me ha recordado a la película de Fricks, no sé si la habéis visto, recomendadísima, creo que en castellano está traducida, o por lo menos yo la he visto como La parada de los monstruos, si no recuerdo mal. La verdad es que a veces da bastante pena a los personajes o lo que les ocurre, porque trata sobre una feria donde deambulan este tipo de personas con deformidades. El profesor asiático recogía las migajas que se caían de aquella mesa colmada, aunque jamás dio la impresión de que se sintiese en su casa para nada, puesto que sus afinidades no coincidían con los ruidos molestos y los colores primarios, por más que aquello fuese el único hogar que conocía. Tenía el encanto melancólico de una flor japonesa que únicamente florece cuando se la sumerge en agua, porque también él revelaba sus pasiones a través de un medio distinto de su propio ser, y éste era su heroína, la mayoneta Lady Púrpura. Ella era la reina de la noche, tenía unos rubíes por ojos y su dentadura feroz, cincelada en madreperla, siempre estaba al descubierto, pues lucía una sonrisa permanente. Tenía la cara blanca como la tiza porque estaba revestida con el pellejo del cuero blanco más flexible, que se extendía por el torso, las articulaciones y la complicación de las extremidades. Las hermosas manos parecían más bien armas, por la longitud de las uñas, 12 centímetros de puntiaguda hojalata esmaltada de escarlata, y llevaba una peluca negra peinada en el moño más elaborado que hubiese soportado cuello humano. Aquella chevelure monumental estaba fijada por medio de un montón de brillantes agujas para el pelo, adornadas con pedazos de espejo roto de manera que, cada vez que se movía, proyectaba multitud de reflejos centellantes que danzaban por el teatro como ratoncillos de luz. Los ropajes eran todos de colores lúgubres, oscuros y sombríos, rosas oscuros, carmesí púrpura vivo del que tomaba su nombre, un púrpura del color de la sangre de un suicidio por amor. Debía de haber sido la obra maestra de un artesano anónimo, muerto hacia mucho, y sin embargo no fue nada más que un armazón curioso hasta que el profesor tocó sus cuerdas, porque fue él quien le infundió necromántico vigor. Le transmitió una abundancia de vida que él mismo parecía poseer en muy escasa medida, y cuando se movía se antojaba menos una mujer astutamente simulada que una monstruosa divinidad, a un tiempo absurda y gloriosa, que trascendía la idea de depender de las manos del titiritero y daba una impresión de absoluta realidad y autonomía. Sus acciones no eran tanto una imitación como una destilación e intensificación de los gestos de cualquier criatura nacida mujer, de modo que era capaz de convertirse en la quinta esencia del erotismo, dado que ninguna mujer nacida se habría atrevido a ser tan descaradamente seductora. El profesor no permitía que nadie, aparte de él, la tocase, él se ocupaba en persona de sus vestidos y alhajas. Al terminar la función colocaba la marioneta en una caja construida a tal efecto y se la llevaba de vuelta al albergue donde compartía habitación con sus niños, puesto que era demasiado valiosa como para dejarla en aquel teatro endeble y además era incapaz de dormir si no la tenía al lado. El nombre resultón del vehículo que transportaba a esta actriz extraordinaria era los célebres amoríos de Lady Púrpura, la desvergonzada Venus Oriental. Todo en la obra era completamente exótico. El cautivador ritual del drama aniquilaba lo racional al instante e imponía al público una alternativa mágica en la cual nada resultaba familiar ni por asomo. La serie de retablos que ilustraban su historia estaban en sí mismos, tan llenos de significado que la ineludible extrañeza, más que verse mermada, aumentaba cuando el profesor recitaba la narración en su indescifrable lengua materna. Mientras se arrastraba sobre el escenario dirigiendo los movimientos de su protagonista, iba recitando un verboso recitativo con una voz que tintineaba, rechinaba, subía de golpe y bajaba en picado formando extraño dúo con el instrumento de cuerdas al que la chiquilla boba desgranaba peculiares entreactos. Pero era imposible confundirlo cuando hablaba metido en el personaje de Lady Púrpura, porque entonces su voz modulaba un murmullo larcivo y marcado como de pelaje empapado en miel que hacía subir por la columna vertebral de los espectadores escalofríos involuntarios de placer. En la iconografía del melodrama, Lady Púrpura representaba la pasión y todos sus movimientos correspondían a cálculos de una geometría angular de la sexualidad. El profesor siempre se las arreglaba, a saber cómo, para tener preparado un puñado de folletos impresos en el idioma del país en el que estuviesen representando. Siempre figuraba primero el título de la obra y luego lo que sigue. Pasen y vean lo poco que queda de Lady Púrpura, la famosa prostituta y prodigio del Oriente. Toda una sensación, sean testigos de cómo los apetitos insaciables transformaron a Lady Púrpura en la marioneta que tienen ante ustedes, movida únicamente en merced a los hilos de la lujuria. Pasen y vean a esta muñeca. El único resto que se conserva de la desvergonzada Venus Oriental en persona. Aquel desconcertante entretenimiento hacía gala de una intensidad cuasi religiosa, porque, dado que en una obra de teatro para marionetas no puede haber ninguna clase de espontaneidad, siempre se tiende a la intensidad arrebatada del ritual. Y llegados al final, cuando el público salía tambaleándose de la caseta a oscuras, casi había suspendido la credulidad y estaba prácticamente convencido, al afirmarlo el profesor con tal elocuencia, de que la extravagante figura que había dominado la escena era verdaderamente la petrificación de una puta universal y que en su día había sido una mujer cuyo exceso de vida había negado la vida en sí, cuyos besos habían corroído como el ácido y cuyo abrazo fulminaba como el rayo. Pero el profesor y sus ayudantes desmantelaban de inmediato el escenario y guardaban los muñecos que al cabo eran madera ordinaria y nada más. Y al día siguiente, la función se representaba de nuevo. Esta es la historia de Lady Púrpura, tal y como la interpretaban las marionetas del profesor con el acompañamiento del delirante obligato del samisen de la chiquilla boba y el chasquido audible de las extremidades de los actores. Los célebres amoríos de Lady Púrpura. La desvergonzada Venus Oriental. Cuando sólo contaba con unos pocos días de vida, su madre la envolvió en una manta andrajosa y la abandonó a las puertas de la casa de un próspero comerciante y de su esposa estéril. Estos irrespetables burgueses habrían de convertirse en los primeros burlados de la sirena. Le prodigaron todas las atenciones que el amor y el dinero podían procurar y aún así criaron una flor que, si bien perfumada, era carnívora. A los doce años sedujo a su padre adoptivo. Totalmente enamorado de ella, este le confió la llave de la caja fuerte donde guardaba todo su dinero y ella, acto seguido, le robó hasta el último penique. Metió su tesoro en la cesta de la colada junto con las ropas y las joyas que ya le había regalado el padre antes y entonces cosió a puñaladas en el estómago a su primer amante y a la esposa de éste, su madre adoptiva, con un cuchillo que usaban en la cocina para filetear pescado. A continuación prendió fuego a la casa para borrar las huellas de su culpa. Aniquiló su infancia entre las llamas que destruyeron su primer hogar y, alzándose de la pira de su crimen como un fénix corrupto, reapareció en los barrios del placer, donde enseguida ofreció sus servicios a la madama del burdel más impotente. En los barrios de placer la vida transcurría íntegramente en un día artificial, puesto que el apogeo de la animación de aquellas callejuelas atestadas llegaba cuando caía la medianoche para aquellos que vivían fuera de aquel mundo invertido, siniestro y abominable que sólo funcionaba con el objeto de satisfacer los caprichos de los sentidos. Cualquier deseo rococó que la mente del hombre, en superversa e ingenuidad, pudiese concebir encontraba sobrada satisfacción ahí, entre las galerías de espejos, los salones de flagelación, los cabares de cópulas contra natura y las ambiguas veladas celebradas por hombres mujer y mujeres hombre. Las marionetas del profesor representaban seca y mecánicamente estas maniobras tácticas, como soldaditos de juguete en una batalla figurada de carnalidad. Por las calles, las mujeres a la venta, los maniquíes de deseo, aparecían expuestas en jaulas de mimbre para que los clientes potenciales pudiesen pasearse entre ellas, inspeccionándolas a su antojo. Aquellas prostitutas glorificadas permanecían inmóviles como ídolos. Sobre sus rasgos auténticos se habían pintado abstracciones simbólicas según varios tipos de atracción y la fantástica complicación de sus vestidos insinuaba que ocultaban una clase de piel distinta. Los tacones de corcho del calzado eran tan altos que no andaban, sino que se tambaleaban y el cenidor de las cinturas era de un brocado tan prieto que los movimientos de los brazos eran limitados y escasos, de manera que hacían gala de actitudes de incomodidad física que, por más que formidablemente emocionantes, derivaban, por lo menos en parte, de la falta de pericia manual del ayudante sordo, puesto que su periodo de aprendizaje todavía no había alcanzado siquiera la categoría de oficial. Por lo tanto, los gestos de esta etaira eran tan estilizados como los del mecanismo de un reloj. Aún así, si bien de manera fortuita todo acababa resultando tan bien que parecía que cada gesticulación estuviese tan absolutamente circunscrita como una figura retórica reducida por la vigorosa disciplina de su vocación a la indescriptible esencia de la idea de mujer, una abstracción metafísica de la hembra capaz, mediante el pago de unos honorarios específicos, de traducirse, al instante, en un olvido ya fuese dulce o terrible, dependiendo de la naturaleza de sus talentos. Muy, muy guapo, ¿eh? Los talentos de Lady Púrpura rayaban en lo inefable. Calzada con unas botas, enfundada en cuero, se convirtió en una maestra del látigo antes de su decimoquinto cumpleaños. Posteriormente se graduó en los misterios de las cámaras de tortura, donde exploraba con ciencia toda clase de ingeniosos artefactos mecánicos. Se servía de toda una parafernalia integrada por embudo, humillación, jeringa, aplastapulgares, desprecio y angustia espiritual. Para sus amantes, aquellas costumbres severas eran el pan y el vino, y el beso de su boca cruel representaba el sacramento del suplicio. ¡Madre mía! Pronto, prosperó lo suficiente como para mantener su propio negocio. Cuando estaba en el apogeo de su fama, el capricho más sencillo le podía costar a un joven su patrimonio, y en cuanto le exprimía por completo fortuna, esperanza y sueños, puesto que carecía de remordimientos, lo abandonaba. Eso sí, no lo dejaba encerrado en un armario y lo obligaba a mirarla mientras se llevaba gratis a su cama, habitualmente carísima, a un vagabundo recogido al azar por la calle. No era maleable, dada su frigidez. Era una sustancia sobre la cual podían ejecutarse los deseos. No fue una auténtica prostituta, puesto que era el objeto sobre el cual se prostituían los hombres. ¡Qué guapo este concepto, eh! ¡Qué guapo! Única perpetradora de su deseo, hacía proliferar fantasías malignas a su alrededor y usaba a sus amantes como lienzo en el que ejecutaba dormitoriales obras maestras de destrucción. Las pieles se derretían en medio de la electricidad que generaba. Pronto, ya fuese para librarse de ellos o simplemente por placer, se acostumbró a asesinar a sus amantes. De la pierna de un político al que envenenó, deshueso el fémur y se lo llevó a un artesano que le fabricó con ello una flauta. Persuadía a los sucesivos amantes para que tocasen melodías con aquel instrumento y con la gracilidad más flexible y serpentina bailaba para ellos al son de aquella música sobrenatural. Llegados a este punto, la chica boba dejaba su samisen y cogía un pífano de bambú del que extraía extrafalarias cadencias, y aunque para nada se tratase del clímax de la obra, aquella danza suponía el culmen de la interpretación del profesor, porque, mientras daba pisotones, giraba y se contoneaba el son de la maligna música de cámara. Lady Púrpura se transformaba por entero en la imagen del mal irresistible. Se dejaba caer entre los hombres como la peste, vana y terrible iluminación, y como la peste era de contagiosa. El estado último de sus amantes era el que sigue. Cubiertos de harapos, pegadas las prendas con las supuraciones de sus propias heridas, y en los ojos una espantosa vaciedad, como si sus mentes hubiesen sido apagadas igual que velas. Tal que un disfile de espectros abominables avanzaban por el escenario con dificultad, equipado su paso con una serie de horrores medievales, pues aquí un brazo se salía de su articulación y espantaba las moscas en lo alto fuera de la vista de los espectadores, y ahí una nariz flotaba en el aire tras una figura demacrada que se tambaleaba desnariegada por el foro. Así se cumplía la pirotécnica carrera de Lady Púrpura, que finalizaba como si realmente se tratase de un espectáculo de fuegos artificiales en cenizas, desolación y silencio. Se volvía ella más abominable que aquellos a quienes había infectado. Finalmente, Circe se convertía en un cerdo, y calcinada por completo merced a su propia llama, se paseaba por las calzadas como una sombra disecada. Si no sabéis, Circe es una bruja de la mitología griega, si no me equivoco, que convertía a sus víctimas en cerdos y se los comía. El desastre la arrolló, apedreada con rocas y maldiciones por los mismos que en su día la adularon, quedó reducida a rapiñar por la orilla del mar, donde recogía pelo de las cabezas de los ahogados para vender solo a los fabricantes de pelucas que atendían las necesidades de cortesanas más afortunadas en tanto que menos diabólicas. Ahora, sus elegantes ropajes, sus joyas falsas y su enorme superposición de pelo negro colgaban en perchas fuera de escena y se ataviaba con un harapo de áspero cáñamo para el último acto de su desesperada decadencia, cuando ninfómana atroz practicaba extraordinarias necrofilias con los cuerpos hinchados que el mar devolvía desdeñoso a sus pies, pues su seca voracidad se había vuelto por completo mecánica y continuaba repitiendo sus antiguas acciones por más que fuese ya enteramente otra. Abolió su humanidad, quedó reducida a madera y pelo, se convirtió en una marioneta, su propia réplica, la imagen muerta y sin embargo semoviente de la desvergonzada Venus Oriental. El profesor estaba empezando por fin a acusar los efectos de la edad en los viajes. A veces se quejaba a su sobrino en ruidoso silencio, de dolores, molestias, rigideces musculares, contracturas de ligamentos y ahogos. Empezó a renquear un poco y le dejó al chico todo el trabajo duro de armar y desarmar. Sin embargo, la sofisticada mímica de Lady Púrpura se fue haciendo todavía más extraordinaria con el paso de los años. Como si su energía, canalizada durante tanto tiempo con un único propósito, se refinase en sí misma más y más con el tiempo y terminase reducida a una sola, purificada, concentrada esencia que se transmitía por completo a la marioneta. Y la mente del profesor alcanzó una condición no desemejante de la del espadachín instruido en el Zen, cuya espada constituye su alma hasta el punto de que espada y espadachín no tienen sentido el uno sin la presencia del otro. Tales espadachines, armados, avanzan hacia su víctima como autómatas, en un estado de vacuidad perfecta, ya desprovistos de la conciencia de cualquier distinción entre el yo y el arma. El maestro y la marioneta habían llegado a tal estadio. La edad no afectaba a Lady Púrpura, puesto que no habiendo aspirado jamás a la mortalidad, la trascendencia sin esfuerzo, y a pesar de que un hombre menos avisado de la maestría requerida para hacer que levantase la mano izquierda podría haberse limitado a lamentarse, aquí y allá de ver cómo desafiaba el envejecimiento, el profesor no se hacía ilusiones al respecto. Su milagrosa inhumanidad dispensaba de lo antropomórfico a la amistad entre ambos, incluso durante el Día de Todos los Santos, cuando, según murmuraban los habitantes de las montañas, los muertos se ponían máscaras de carnaval en las tumbas, mientras el diablo tocaba el violín para ellos. El tosco público recibió la emoción justa que sus kopecks habían comprado y se paseó por una feria que todavía rugía de vida como un tigre juguetón. La muchacha expósita dejó su samisen y barrió la caseta mientras el sobrino preparaba de nuevo el escenario para la matinee del día siguiente. Entonces el profesor se percató de que Lady Púrpura se había desgarrado una costura del apagado sudario que llevaba en el último acto. Parloteando consigo mismo desabridamente, la desvistió mientras la marioneta se dejaba hacer desmadejada para un lado y para otro, colgada de sus hilos fijos, y él se sentó en un taburete de madera del escenario y la cosió como una buena ama de casa. La tarea era más dificultosa de lo que parecía a primera vista, porque la tela también estaba rasgada y requería zurcir un bordado de manera que les dijo a sus ayudantes que se volviesen juntos a la pensión y lo dejasen terminar por su cuenta. El viejo acabó el arreglo, se puso en pie y con uno o dos chasquidos de sus viejos huesos fue a colocar la triste prenda en la percha fuera de escena, junto al vestido brillante de vinosa púrpura salpicado de rosáceas peonias, con cenidor carmíneo que la dama llevaba para su espantosa danza. Estaba a punto de depositarla, desnuda, en su caja con forma de ataúd y cargar con aquello hasta su helado dormitorio cuando se detuvo. Le invadió el deseo infantil de verla una vez más. Aquella noche en todo su esplendor, cogió el vestido de la percha y lo llevó, donde oscilaba la dama, a merced de ninguna otra voluntad que la del viento. Mientras le ponía los ropajes, le musitaba como si se tratara de una chiquilla, dado que la vulnerable flacidez de sus brazos y piernas le confería una cualidad de bebé de casi dos metros. Tranquila, tranquila, bonita mía, este brazo por aquí, eso es, con cuidadito, poco a poco. A continuación, le quitó la peruca penitencial y chasqueó la lengua al ver lo desválidamente calva que estaba sin ella. Le crujieron los brazos bajo el peso del inmenso moño y tuvo que estirar el cuerpo y ponerse de puntillas para colocarlo en su sitio, porque al ser de tamaño natural, lo superaba en estatura. Pero entonces el ritual del vestuario tocó a su fin y de nuevo quedó completa. Ahora estaba vestida y adornada. Se diría que su seca madera había desplegado una primavera de brotes sólo para el egocijo del viejo. Podría haber servido como modelo de la mujer más bella del mundo, la imagen de esa mujer que sólo la memoria y la imaginación de un hombre son capaces de concebir, puesto que la luz del candil la iluminaba demasiado tenuemente como para sostener su aire de arrogancia y con la suficiente suavidad como para hacer que sus largas uñas parecieran inofensivas como diez pétalos caídos. El profesor tenía una curiosa costumbre. Siempre le daba a su marioneta un beso de buenas noches. Una niña besa a su muñeco antes de fingir que se queda dormido, aunque, por muy niña que sea, sabe que sus ojos no están hechos para cerrarse. De modo que siempre se tratará de una bella durmiente a la que ningún beso va a despertar. Alguien que se encuentre entre las garras de una soledad brutal podría llegar a besar el rostro que ve en el espejo por pura ansia de besar cualquier cara. Los del anciano pertenecen a esta clase de besos. La más enternecedora calicia, toda vez que es demasiado humilde y demasiado desesperanzada como para desear o buscar reacción alguna. Aún así, a pesar de la triste humildad, la boca del profesor se abrió agrietada y marchita sobre una carne cálida, húmeda y palpitante. La madera durmiente se había despertado. Los dientes de perla chocaron contra los suyos con un ruido de címbalos y su cálido y fragante aliento se coló en el viejo como un vendaval italiano. Cruzó, su cara súbitamente despabilada a todo un calidoscopio de expresiones, como si repasasen un instante el repertorio entero del sentimiento humano, practicando durante un momento interminable todas las escalas de la emoción como si de música se tratase, como enredaderas atenazadoras. Sus brazos se enroscaron en la cálida constitución de pellejo y huesos con la insistente presión de una realidad mucho más auténticamente vivida que la de su propia carne reseca mucho tiempo atrás. El beso de ella emanó del territorio oscuro donde el deseo se objetiviza y vive. Accedió al mundo a través de una misteriosa fisura en su metafísica y le absorbió el aire de los pulmones al viejo de manera que su propio pecho quedó henchido. Y así, por su cuenta, comenzó su siguiente representación por un aparente acto improvisado que no era en realidad, sino variación sobre un tema. Le hundió los dientes en la garganta al viejo y succionó hasta dejarlo seco. A este no le dio tiempo de emitir el menos ruido. Una vez drenado, resbaló de sus brazos a sus pies con un crujido sordo, como si cayese en un montón de hojas muertas, y así quedó tendido en el suelo, tan vacío, inútil y desprovisto de sentido como su propio rebozo desparramado. Tironeó con impaciencia de los hilos que la amarraban y empezaron a saltársele de la cabeza, de los brazos y piernas. Acto seguido se quitó los de las puntas de los dedos y flexionó las largas y blancas manos unas cuantas veces. Por primera vez en años, o tal vez en toda su existencia, cerró la boca manchada de sangre, por suerte, ya que le dolían los pómulos por culpa de la sonrisa que su creador había grabado en la materia de su anterior rostro. Lleó unos pisotones con aquellos pies elegantes para que la sangre nueva fluyese con mayor libertad. La melena desplegándose y desenredándose sola. Se desembarazó de la prisión de peinetas, cordones y laca que la retenía para arraigar en su cuero cabelludo como un puñado de hierba segada que salta de una pila y vuelve a hundirse en la tierra. Al principio tembló de placer al notar el frío, pues fue consciente de que estaba experimentando una sensación física. A continuación, recordó o creyó recordar que la sensación de frío no era placentera, de manera que se arrodilló, le arrancó el chal al viejo y se envolvió en él. Todos y cada uno de sus movimientos eran instinto, con el añadido de una maravillosa liquidez reptiliana. Ahora la bruma del exterior parecía precipitarse en la caseta como una tromba y rompió contra ella en espumarajos blancos que le dieron un aspecto de barro como ascarón de proa, superviviente solitario de un afragio, arrombado por la marea en una orilla. Pero ya se tratase de una renovación o de un nacimiento original, de un regreso a la vida o de un cobrar vida, del despertar de un sueño o de la fusión en la forma de una fantasía generada en su cráneo de madera mediante la mera repetición insistente de las mismas acciones invariables, el cerebro que había debajo de la melena que resucitaba contenía únicamente una noción muy escasa de las posibilidades que se abrían ahora ante ella. Lo único que se había filtrado en la madera era la idea de que debería llevar a cabo las funciones de la vida ya no tanto por medio de la habilidad de otros como por sus propios deseos, y carecía de los medios para comprender la compleja circularidad de la lógica que la inspiraba, ya que no había sido más que una marioneta hasta entonces. Pero, aun cuando fuese incapaz de percibirlo, no podía escapar a la paradoja tautológica en la que estaba atrapada. La marioneta, ¿había parodiado hasta la fecha a los vivos? ¿O ahora viva parodiaría su propia función anterior como marioneta? A pesar de que ahora era una mujer a todos los efectos, joven y hermosa, la blancura leprosa de su rostro le confería la apariencia de un cadáver animado sólo por una voluntad demoníaca. Tiró deliberadamente el candil del gancho del que colgaba en la pared. Un charco de petróleo se extendió al instante por los tablones del escenario. Una pequeña llama atravesó brincando el combustible y de inmediato comenzó a comerse el telón. La marioneta recorrió el pasillo entre los bancos en dirección a la caseta donde se vendían las entradas. El escenario ya se había convertido en un infierno y el cadáver del profesor se veía zarandeado de un lado para otro sobre un incómodo lecho de fuego. Pero no volvió la mirada atrás después de escabullirse de la feria por más que el teatro se pusiese a arder, enseguida como una linterna de papel incendiada con su propia vela. Ahora era tan tarde que las demás barracas, los puestos de galletas de jengibre y las casetas de bebidas estaban cerradas a cal y canto y sólo la luna, medio oscurecida por nubes a la deriva, proyectaba una luz exigua y sucia que manchaba y deformaba las endebles fachadas de cartón de modo que el lugar, desierto, lleno de cuajarones de vómitos y desechos pisoteados de la parranda parecía completamente desolado. Se apresuró dejando atrás los silenciosos carruseles acompañadas sólo por las neblinas fluctuantes rumbo a la ciudad, dirigiéndose como una paloma mensajera por pura necesidad lógica al único burdel del lugar. Y así termina este maravilloso cuento. Chicos, chicas, de la Lady Púrpura, de Angela Carter, de su antología Quemar las naves, que incluye todos sus cuentos y que, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha flipado. Esta señora me tiene loco. Loco, 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 en serio. Qué bien escribe, qué bien cuenta, es que no lo sé. Vale, leeremos más, ¿vale? Lleeremos más y seguiremos leyendo cuentos porque me gusta mucho traeros cuentos así variados porque pienso que es la manera de dar variedad también al canal. Esto ha sido todo por hoy. Un cuentito espectacular, espectacular, espectacular. Además no poder. Espero que os haya gustado. Espero que os encontréis estupendamente. Muchas gracias por haberme acompañado. Como siempre, os mando millones de besos y nos vemos en siguientes y sendos directos. Chao, chao. Chau. Chao, chao.